Estuvo genial, estuvo lindo, la gente respetó el protocolo, hubo un gran incremento de las ventas, ya que venía lento, pero esto activó a la gente, a que saliera a comprar, aprovechar a las ofertas, y bueno, de verdad, estuvo lindo, y bueno. Hoy domingo un poquito menos gente, pero ¿cómo fueron los días previos? Todo el mundo estaba como que preguntando, preguntando, el black, el black, el black. Hay gente que no creía que se iba a hacer tan... ¿cómo se explicaría? O sea, tipo, que iba a funcionar tanto, porque todo lo del tema del virus, entonces no querían aglomerarse y eso, pero hubo una buena receptividad de todo, y el evento funcionó, la gente salió, buscó las ofertas, compró, y aprovechó. Así que bueno, estuvo genial. Bien decías que hubo un incremento, ¿de qué número se podría hablar del incremento de ventas que se dieron en estos últimos días? No sé, creo que un 30%, 40% subieron mucho las ventas, estaban que sí, en 20%, y eso incrementó bastante. ¿Cómo eligió pagar el posadeño? ¿Qué opciones tenían también aquí adentro del local y obviamente dentro del black Friday? Ok, teníamos las promos del banco macro, teníamos el ahora de emisiones, 13 cuotas, sin interés, obviamente. Y bueno, la gente prefirió hacer en tarjeta, pero se manejó mucho el efectivo también para aprovechar más las ofertas. Sí, se maneja la posibilidad de que se pueda hacer un black Friday más antes que finalice el año. ¿Se ilusionan los comerciantes con esta oportunidad? Estaría bueno, sí, estaría bueno. Estaría bueno para que la gente aproveche de toda la situación que estaba pasando y se distraiga un poco de todo. Espectaculares, estamos muy contentos. Mucha gente vino, compró, estamos contentos. Hoy domingo un poco menos de gente, pero ¿cómo fueron los días previos? ¿La gente pasó, preguntó, compró? Pasaron, preguntaron, compraron, sí, mucha gente. Y hoy también, recién ahora se fueron, pero desde las 3 de la tarde que abrimos, un montón de gente. Comparado a años anteriores, me decía que siempre se adhieren. ¿Cuál es el balance de este año? Bueno, no es el mismo caudal de gente, hay un poco menos y tiene que haber un poco menos porque tenemos que cuidar la salud de las personas, pero igual estamos contentos que pudimos abrir, que pudimos vender mucho y eso. ¿Cuáles fueron las ofertas que había en el local y qué métodos de pagos también tenía el posadeño aquí? ¿Qué pasó? En efectivo vendimos bastante, tarjetas, cuotas, todo el mundo tiene la tarjeta del Banco Macro, pueden hacer en 12 pagos, el ahora 12, algunos vienen con débito, todas las formas de pago. Usted es el rubro del zapato, ¿no? ¿Cómo fueron estos meses previos en la cuarentena también? ¿Cómo trabajaron? Hicimos muchos envíos a domicilio. Las personas querían quedarse en sus casas, entonces salimos, hicimos envío a domicilio y ahora continuamos, pero con motomandados. Se maneja la posibilidad que antes del fin de año se pueda hacer otro Black Friday. ¿Cómo se imaginan los comerciantes? ¿Se ilusionan con esta posibilidad? Sí, por supuesto, estos eventos siempre nos ayudan, la gente se copa, viene, compra y nosotros tratamos de conseguir en las fábricas también ofertas, entonces ya viene el zapato con buen precio de Buenos Aires y acá le hacemos un descuento más al cliente y tratamos de responder a lo que pide el cliente, que es descuentos, que es ofertas y que todo sea real y que el cliente se pueda llevar un zapato a mejor precio respetando el evento, la promoción. ¿Más o menos un porcentaje de incremento de venta en estos días? Se triplican las ventas con estos eventos, aunque se hizo en una fecha que quizás las personas no tienen tanta plata porque es pasado mitad de mes, pero aún así creo que las personas esperaron y salieron a comprar y está muy bueno. Bueno, mirá, lo que fue el Black Friday, ayer fue el día más de mejor venta, fue el más fuerte, el Black siempre sirve porque ayuda, hay buenos convenios con los bancos también, así que bueno, estamos hoy terminando la jornada, ya último día de Black, mañana ya empieza todo, vuelve a la normalidad. ¿Qué método eligió pagar el posadeño? Y el posadeño por lo general eligió pagar con tarjetas de los bancos, siempre por ahí al haber tantas buenas opciones de financiación con los bancos, la gente por supuesto que se inclina a pagar en cuotas, ¿no es cierto? ¿Qué venía a hacer el posadeño? ¿Preguntar o directamente ya comprar? Y bueno, en nuestro caso puntual, en nuestro caso particular, el posadeño viene a comprar, viene a comprar, siempre por supuesto que hay quienes consultan precios, averiguan, esperan una vuelta, van comprando los precios, pero por lo general, en mi caso, la gente viene directamente y compra, compra y bueno, elige lo que le gusta, ve lo que también tienen buenos precios, preguntan qué planes tienen, cómo estamos trabajando, con qué tarjeta, etc. ¿Qué tipo de ofertas había para el posadeño? Y bueno, nosotros teníamos un convenio con el Banco Macro que era, hacíamos una devolución del 20%, un descuento del 20% y bueno, podía pagar hasta 6 cuotas, eso está muy bueno ya que mucha gente que tiene esa forma de pago y que la usa y después también, bueno, también se ofrece muchos descuentos en efectivo también, pero el, digamos, lo que más se notó fue el pago con tarjeta de crédito, financiado. Tenemos que hay camisas, zapatillas, jeans, ¿qué eligió la gente para llevar? Y mirá todo, todo, hasta se vendieron muchas camperas, la gente aprovecha los precios, sabiendo que los precios después quizás suban, con la incertidumbre que hay, es difícil saber los precios que van a estar más adelante, entonces la gente por ahí se jugó, compró cosas de invierno, muchos los pueden usar, otros los pueden guardar, pero aprovecharon las promos que habían realmente muy, muy buenas ofertas. Comparado días anteriores, ¿de cuánto fue el incremento de las ventas? ¿Vos me decís comparando que con el Black Friday anterior? No, sí, con el Black Friday anterior y con los días previos también. Y bueno, con el Black Friday por ahí, con lo que fue los, hola, lo que fue el Black anterior, este, se notó, en mi caso, fue muy parejo con el Black Friday anterior, o sea, el nivel de venta fue muy parecido, nosotros por ahí pensamos que iba a ser un poco menos por el tema de que, bueno, el martes con todo ese conflicto hubo con el dólar, que no sé si es que, bueno, lo que es ya es conocido, pensamos que por ahí se iba a planchar, hubo un día de plancha que fue el martes, miércoles un poco también, ya el jueves como que se volvió a reactivar todo y bueno, y viernes y sábado fueron los días de mayor venta. ¿Un contexto complicado también para los comerciantes? ¿Se destaca, por así decirlo, el Black Friday? Sí, yo creo que el Black Friday es un evento que siempre sirve, siempre sirve, siempre suma, por ahí los comerciantes que intentamos hacer bien las cosas, por ahí le damos la oportunidad de hacer descuentos reales o por ahí, qué sé yo, dejamos los precios que estaban viejos y se hace descuento sobre eso para que no haya por ahí mala interpretación o por ahí que la gente tenga bien claro los precios que está pagando, todos los precios que o que va a pagar, ¿no es cierto? Entonces por ahí, bueno, la idea es por ahí eso, es tratar de dar a la gente la confianza de que, bueno, que los descuentos que hacemos son reales, que los descuentos que hacemos son sobre el precio de lista, así que, bueno. Muy intensos, con mucha gente circulando bien, respetando los protocolos por el coronavirus, pero bien, con buenas compras, buenas ventas, muy ordenado, la verdad que es muy bueno. Hoy domingo me armó un poco la gente, pero ¿cuál fue el día del boom? Y al día del boom fue el sábado y el jueves, que la gente se ve que ya lo venía esperando, se hizo buena promoción y venía esperando el black y aprovechó varias ofertas que teníamos. ¿Cómo prefirieron pagar los posadeños? Y en esta vez, la verdad que varios con efectivo, se movió mucho efectivo, se ve que hay efectivo en la calle, entonces la gente sale, compra y disfruta, más que nada un paseo por lo menos. Un black, me imagino que es importante para los comerciantes, ¿no? Y un black sí es importante, porque no solo para sacar cosas de temporada, sino que también para hacerte conocer, ver que la gente vea los precios, productos nuevos, en general sirve mucho, mucho, la verdad. ¿Cuál fue el balance y cuál es el número en el incremento de venta que se dio a días previos que venían atendiendo? No, y un 10%, 10, 15% de aumento de gente, viste, de las ventas. Nosotros siempre tenemos una buena circulación, entonces como que es habitual, lo único que viene más gente es aprovechar las ofertas, viste, pero sí, en un 10, 15% más o menos el aumento de las ventas. ¿Cuál fue el balance final de esto? Muy bueno, la verdad que nos sirve mucho a nosotros el black, como te decía, para, más que nada, para hacerse conocer, para que la gente vea los productos nuevos. Eso es lo mejor que puede haber, viste. Después, un movimiento normal, donde la gente viene, ya sabe qué elegir, qué buscar. Nuestras promociones generalmente duran todo el año, así que estamos alegres de que la gente nos conozca más. Gracias. Gracias.